La, 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 la Y no me importa que tu mente, que te ando buscando entre la mente Que te quiero decir, no si tanto es el amor Y sé que estoy loco que ando por la calle como el limoncero Mi viento, cariño, pero no cualquiera, solo es el dulce y el que me llena Yo te llevaré a un lugar donde somos tú y yo Que podamos ser felices, sanar las cicatrices Yo te llevaré a un lugar donde somos tú y yo Que podamos ser felices, o bien belleza, diciéndoles Tus ojos son caramelo, su piel color cañera Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar Tus ojos son caramelo, su piel color cañera Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar 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 Quiero ser parte de tu vida Déjale ser la otra bala de lima de los horizontes Y de rincones australinas Y en que estoy loco que ando por la calle como el limoncero Mi viento, cariño, pero no cualquiera Es con el ser tuyel que me llena Coro Running, presenté par Raleigh Bokha C'est le numéro 5 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video